Bueno, en primer lugar decirles que evidentemente durante estas últimas semanas hemos tenido un poco estresado el sistema acá en el hospital. Ustedes lo habrán podido comprobar por la asistencia de público, sobre todo lo hemos notado en un incremento en la asistencia a la guardia, a la guardia general, en donde evidentemente en algunos casos los papás, por haber sido contacto estrecho de algún caso positivo, traen a sus chicos para que los isopero, para que los controlen, a pesar de que no han tenido síntomas, digamos, o mejor dicho que han tenido síntomas leves. Y eso evidentemente ha estresado sobre todo el sistema de guardia y en alguna medida, digamos, la internación también. Ahora, dos semanas atrás, aproximadamente teníamos una concurrencia diaria entre 300 y 350 pacientes, y en el día de ayer llegamos a atender 650. Nosotros tenemos en un informe de esta mañana ocho pacientes internados, de los cuales dos están en el NEO y los otros están en el SIP, en el Servicio de Internación General, y son pacientes que han ingresado por otras razones, como traumatismo, gastroenteritis, y en el hisopado, no es cierto, de ingresos, resultaron positivos. La recomendación es que si en la familia hay algún positivo, y algún niño comienza con algún síntoma, que sea leve, por ejemplo, moco, tos, uno o dos picos, febril, en 24 horas, que mantenga el aislamiento, y a menos que la propia mamá o el cuidador los vea al niño, que no lo vea bien, o que tenga vómitos incoercibles, o que realmente los síntomas persistan, más de cinco días concurran a la guardia, o al centro de salud más cercano, o a su pediatra de cabecera, porque tenemos todas las posibilidades de consulta en pediatría. Se presenta como un catarro de vías aéreas superiores, puede acompañarse de vómitos, y pueden haber cuadros gastrointestinales también. Fiebre en las primeras 24, 48 horas, pero una fiebre que rara vez supera los 38 grados. En el hospital se está haciendo testeo desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. También se está vacunando en el hospital desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y bueno, se están vacunando tanto adultos como pediátricos, no solamente para COVID, sino el vacunatorio acá funciona para dar respuesta a todo lo que es el programa ampliado de inmunización. Así que bueno, la verdad que la concurrencia es a demanda y se están vacunando aproximadamente para COVID unas 100 personas por día, entre adultos y niños.